Amigos míos, el día sábado 1 de marzo se casó Alejandra y Eric, un matrimonio que había planificado su fiesta y su ceremonia durante mucho tiempo. Habían pensado en cada detalle. Sin embargo, a pesar de haber planificado todo con mucho cuidado, todo esto terminó de manera trágica. Ellos se fueron de la fiesta, pidieron un taxi porque, claro, habían tomado alcohol, lo habían pedido, fue de manera muy responsable, pidieron un taxi. Y desde el Club Ípico se fueron en dirección hacia su hotel. Mientras iban camino a su hotel, un automóvil, se pasó una luz roja, los impactó por el lado donde iba Alejandra. La novia. Y terminaron en la clínica, en la unidad de tratados intensivos de la clínica Indiza. Ella pasará un mes en la clínica y se espera que pasen siete meses recién para que pueda recuperarse completamente de este accidente. Problemas renales y hepáticos. Exactamente. Entre otros. El hombre que los chocó tenía una sentencia por haber sido sorprendido en manejo bajo estado de veridad y en este caso marcó 0.8 en su alcoholemia. Un caso que se reitera y que se multiplica no solo en nuestro país, sino que a lo largo y ancho de todo el mundo. Esto nos ha motivado a quienes somos a generar una revisión mundial de las mejores campañas de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol. Y los quiero invitar, a nombre de Eric y Alejandra, a ponernos muchísima atención a lo que vamos a hacer. Comenzamos por Rumania. En Rumania dijeron, démonos una vuelta por el lado de ir a fiesta, de la emoción, de la alegría, del jolgorio. Uno está como arriba de la pelota, está todo bien, está todo bien. Y ojo, todo puede terminar de sopetón. Mira. 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 Esperamos por el el otroadco. Mira. 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 ¡Mérge! ¡Mérge! ¡Mereza! 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 ¡Puede! 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 ¿Esta, frate? Bueno, en recuerdo de todas esas chicas que en un día de fiesta, de jolgorio, de alegría, en que estaban excedidas de alcohol, se suben en auto, conducen y se mueren todas. Eso es lo que les puede pasar si ustedes conducen con alcohol. Terminan lo que era un momento de alegría, de fiesta. Y ahora que hay tantas aplicaciones, por ejemplo, Cyber Taxi, donde es más fácil, donde puedes llamar. La idea es que o que alguien se ponga de acuerdo y que sea él el que se va a responsabilizar entre el grupo de amigas. Claro, y hay gente que va de conguesco. Sí, porque hay mucha gente que dice... Ah, me tomo una cervecita igual, total, ando con Waze y veo dónde están controlando. No es un tema de dónde te controlan, es un tema de lo que tú no vas a poder controlar, que es si se produce, cruza un niño, se cruza a alguien, choca a alguien con alcohol. Es simplemente irresponsable. O una amiga que diga, yo hoy día no voy a tomar, así que yo estoy aquí en las PASO. Además, no sirve tanto ese sistema porque los carabineros igual tienen Waze. Entonces también van viendo, porque también han ido a la par con lo que la gente... Ahora, yo por lo menos modestamente... Y seguramente muchos políticos o abogados que van a ver el programa van a decir, este es un imbécil, pero en mi modesta opinión, yo creo que hay que cambiar la figura de accidente de tránsito con resultado de muerte a cuasi delito de domicilio. Una persona que conduce con alcohol en la sangre es un criminal. No es un accidente. Es un delincuente. Un accidente es algo que no sirve. Y por lo tanto, bueno, que vaya a juicio, todo lo que tú quieras, como corresponde en un Estado de Derecho. Yo no soy nadie para juzgarlo. Pero esa persona es un delincuente. ¿Por qué? Porque sabe que el riesgo de matar a alguien es altísimo. Mira lo que pasó con Johnny Herrera. Mira lo que pasó con esta joven que lamentaba, que afortunadamente, afortunadamente no murió, pero además un coscorrón también para los jueces. Es un asesino potencial. Porque el conductor quedó en libertad. Claro. Y ese conductor no puede quedar en libertad después de que... ¿El conductor del accidente de anoche quedó en libertad? Sí. Sí. ¿Por qué? Del 1 de marzo de este accidente de ahí, de la sequencia del clínico. Atención, otro de los problemas es el exceso de velocidad, la responsabilidad que tomamos al conducir un vehículo a alta velocidad o sobre la velocidad permitida. Esto es lo que piensa una persona a fracciones de segundos antes de impactar, en el momento en que él ya sabe que el impacto es inminente. Esto es todo lo que puede pasar por la cabeza de un ser humano. Miren. Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. I'm... It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower... I... Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I've got my boy. I'll see you next time. PERO MANEJO BIEN, PERO OTRAS PERSONAS TAMBIÉN SE PUEDEN EQUIVOCAR Y ESO SUMADO A TU EXCESO DE VELOCIDAD PUEDE SER FATAL. MUCHOS DE NOSOTROS CUANDO CONDUCIMOS USAMOS EL TELÉFONO, WHATSAPP, TWITTER, Y VAMOS MANEJANDO Y CHATEANDO. OLVIDATE LAS PELEAS EN EL AUTO PORQUE ME RETAN TODO EL ROTO, YA PARA CON EL TELÉFONO. ES LO MÁS RESPONSABLE QUE EXISTE, MANEJAR Y USAR EL TELÉFONO A LA VEZ ES LO MIMO QUE MANEJAR CON ALCOHOL EN EL CUERPO. MIREN. NO. 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 Esto es un poquito más nice, pero es clarita. Y más que el impacto, yo creo que mucha gente también se siente identificada con esto. Porque cuánta gente está ahí tomando un celular. Yo tengo amigas que me ponen nerviosas cuando voy de copiloto porque empiezan a buscar celulares igual que esta señora. Yo creo que entra por ahí este mensaje. Sí, porque mucha gente a las 3 de la mañana dice, no, yo compadre salí a una fiesta, pero yo no tomo, yo me cuido, yo, mis amigos, no tomé unas gotas, pura bebida, en fin. Pero voy chateando. Pero empezáis a chatear, es lo mismo. Al final es exactamente lo mismo. Está en el nivel de distracción, eso es, igual que andan cometeando. No tienes todo tu sentido, pues, manejando, ese es el tema. No están tus sentidos ahí. Y un modesto consejo. Modesto. 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 Siempre con las dos manos en el volante, por favor. No una canchereando. ¿Y por qué? Puede hacer la diferencia, porque tienes mayor control del vehículo. Exactamente. Yo manejo un mecánico. ¿Cómo? ¿Automático? O sea, mecánico. Vas pasando el cambio, toma el volante. Vas a cambiar, toma el volante. Es muy cómodo, igual pasáis la mitad del rato con un... Siempre a dos manos, Leila. Es un consejo. Muchachos. Un consejo, Felipe, siempre a dos manos. Esto es de Indonesia y tiene que ver con la campaña que quiere concientizar a los amigos. Muchas veces el entorno no te ayuda mucho a que evites el conducir bajo los efectos del alcohol. De hecho, a veces está como que te lo incentiva. Te potencian un poquito. Así se quiso impactar la sociedad en Indonesia. Mire. ¡Hola! ¡No se le han sufrido! 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 ¿Serías como el asesino o el cómplice? Es decir, permitir que tu amigo maneje con alcohol es lo mismo que dispararle. Es lo mismo que matarlo. Ni siquiera ser cómplice. No. Es ser el homicida. Es ser el homicida. Exactamente. Uy, yo siempre quito las llaves y se enojan conmigo, pero es verdad. El otro es suave, este está un poquito fuerte. Sí, es que este, o sea, es que, claro, debería además uno atacar más la conciencia del conductor borracho que la culpa del amigo que no puede evitar. Ok, pero a ver, cuando estamos en un carrete y tú ves que tus amigos toman copeta y que andan manejando, uno les dice algo de manera insistente y como, no, compadre, es que no te vayas a ir, pasa las llaves. Decirle algo de verdad. ¿De verdad? Oye, ya, vos, tenés un taxi. Eduardo, ¿sabés lo que pasa? Es que ahí en esos casos como que uno analiza a la amiga, entonces yo, ay, como que, porque como tolerancia cero no se puede tomar ni un poquito, en cierta manera, tú decís, no, yo la veo bien, no le quito las llaves. Y ahí se quita, claro, está media jugosa, le quita las llaves. Pero eso es un poquito de comodidad al final, si acá. Pero jugosa, claro. Tiene que estar jugosa para que la gente haga algo, pero así como, si te tomaste una chela, alguien te quita la llave del auto. Pero la ley, Felipe, la ley no es muy excesiva, porque mira, si alguien toma dos tragos de cerveza. Es lo mismo que si toma diez. Ya alguien que toma habitualmente, en vez de dos, se toma diez, porque tiene el mismo castigo. Claro, si lo pasa que la discusión al final, lo que se busca con la ley tolerancia cero es definitivamente, más allá que yo no esté de acuerdo, es no tomar. No tomas nada. Nada. Claro. Absolutamente nada. Pero alguien que toma va a tomar dos o diez, si la sentencia es la misma, si el castigo es la misma. Sí, está bien. No, pero es un loco, Felipe. Por eso es que uno tiene que hacer la pega como amigo al final. Mira, finalmente, finalmente, si tú te conduces con alcohol y te agarran los caras de dinero, te dan a pasar una multa, te dan a qué tal licencia, en fin. Lo que no te puedes sacar nunca y lo que nunca vas a terminar de pagar es si te llevas una vida por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Ve a este spot australiano. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Extraordinario porque nunca la campaña estaba enfocada al dolor de quien causó el accidente. Porque siempre uno dice, perdón, pero lo que él sufre no tiene nada que ver con lo que sufrió la familia de ese niñito, por ejemplo. Sí, exactamente. Pero sí sufren. Ese tipo sufre de por vida. De por vida. Así es. Sufren de por vida y llegan a tener traumas, incluso pueden caer en el alcoholismo. Pero totalmente. Evito casos y siguen manejando. No, y por depresiones brutales. Desde el año 2011 han descendido un 28% en Chile. Las personas que mueren debido a accidentes en los que hay alcohol involucrado. Pero siguen siendo 148 personas en el año 2012 y 148 personas en el año 2013. Son muchísimas las personas para todas las familias de ellos. Es que hemos dedicado este espacio con todo el cariño y respeto a quienes así somos. Muy bueno. Muy bueno.